Es el puesto 16 y tu compañero es decimo quinto ¡Suscríbete al canal! Empieza la segunda vuelta en puestos intermedios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has marcado la vuelta rápida de la carrera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu rival va a tener pesadillas con esta carrera! ¡Menuda victoria!